Solo dos puntos Ahí está la falta intencionada, no les quedaba más remedio que parar el reloj El primero entra, la ventaja es de tres puntos Ha convertido ambos tiros libres, la ventaja es de cuatro puntos Nada, no ha fallado, ha anotado sus tiros libres con tranquilidad y ahora están a dos posesiones mínimo Tiempo muerto en la cancha, los All Stars del oeste quieren hacer algunos ajustes ¿Qué os parece? No hay mucho misterio, está claro lo que deben hacer, un tiro lo antes posible y luego una falta Los tiros libres van a acabar decidiendo el partido Desde el saque de banda, capturen tras su propio fallo, anota Peleó duro bajo el tablero y convirtió el rebote en dos puntos Necesitan detener el cronómetro, así que hacen falta Anota el primer tiro libre, la ventaja es de tres puntos Y anota también el segundo, la ventaja es de cuatro puntos Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto ha decidido el partido Tiempo muerto en la cancha, los All Stars del oeste quieren hacer algunos ajustes ¿Qué pensáis? No hay mucho misterio, está claro lo que deben hacer, un tiro lo antes posible y luego una falta Los tiros libres van a acabar decidiendo el partido Anota desde su casa Los rivales no estuvieron atentos al defender esa jugada de saque y lo pagaron con ese triple Ahora juegan los All Stars del este Hacen una falta intencionada, necesitan recuperar el balón cuanto antes Está el primero, se colocan dos arriba Ha anotado los dos tiros, la diferencia es de tres puntos Unos tiros libres cruciales, ahora su rival necesita un triple solo para seguir con vida Para empatar Sobre la bocina, eso es, así Vaya pedazo de tiro, ya todos daban por terminado el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!